Hola, yo soy Maya y esto se llama Visto Bueno Suscríbete ¿Cuántas veces has estado en una situación como esta? ¡Never, ever! ¿Y cuántas veces has visto a tu mejor amiga pasar por una situación como esta? ¡Never, ever! Casi todas hemos pasado por esto Aunque para algunos caminar en tacones es súper natural y súper fácil Para otras es todo un arte desconocido Caminar en tacones tiene su ciencia Pero lo bueno es que todas podemos tener un máster en ello Hoy te daré 5 pasos sencillitos para que termines caminando como una supermodelo 1, 2, 3, 4 y 5 5 pasos para caminar como una supermodelo No muerdas más de lo que puedes masticar Sea honesta contigo misma y usa un tacón que puedas manejar y aguantar por varias horas Nadie usa los zapatos por solo 20 minutos La verdad es que por lo menos estarás un par de horas sobre ellos Así que lo mejor es que se lleven muy bien desde el principio El orden de los factores sí altera el producto Si en vez de verte con seguridad y gracia Pareciera que estás matando como cucarachas Lo estás haciendo muy mal Cada paso debe hacerse desde el talón hasta la punta de los dedos Y nunca al revés El efecto que queremos dar con los tacones Es de gracia, coordinación y sensualidad No parecer como si estuviésemos caminando en un campo minado No te descarriles La mejor manera de lograr ese movimiento sexy y relajado Que tienen las supermodelos al caminar en tacones Es imaginar que caminas por una línea recta De esta manera pondrás un pie delante del otro en cada uno de tus pasos Ni mucho, mucho, ni poco, poco No exageres dando pasos muy largos ni tampoco dando pasos muy cortos Ambos denotan inseguridad Practica hasta encontrar tu paso perfecto Tu ritmo, tu cosa Date tiempo Date tiempo Del apuro solo queda el cansancio Uno de los errores más comunes que cometemos las mujeres al caminar en tacones Es que usamos una inclinación equivocada Y pareciera que nuestra frente está súper apurada en llegar Pero nuestros pies no mucho Y es que sí, puede que al no estar acostumbrada a la velocidad de los tacones Querramos andar como si estuviésemos en flats Y pues, no es lo mismo Para evitar ese efecto tan raro Inclina tu cuerpo un poquito hacia atrás Y así dejarás que sean tus hermosas piernas las que lleguen de primeritas a cualquier lugar Nadie nace siendo experto en nada Así que si siempre has soñado con usar tacones Y nunca te has atrevido porque sientes que no sabes manejarlos Sigue estos 5 fáciles pasitos para que de la práctica salga esa maestra que hay en ti Comparte este video con todas tus amigas Pero en serio, por favor, comparte lo que necesitan de tu ayuda Por favor Tómate una fotito con tus tacones favoritos Y etiquétame en Instagram usando el hashtag Maya Tacón Maya Tacón Maya Tacón Maya Tacón Y en el próximo video compartiré mis cuchuritas favoritas Estas son mis cuchuritas favoritas de la semana Sígueme en Twitter, Instagram, Facebook y Snapchat Soy Maya Ocando en todos lados Y por favor, no olvides suscribirte porque el próximo video será por aquí Por este canal Bye 1, 2, 3, 4, 5 Maya Tacón Maya Tacón ¿Me dolió? Me dolió Porque soy una mujer apasionada, Gabriel No olvides suscribirte